Continuamos con la lección sobre la estructura de las células. Antes de comenzar a hablar del núcleo celular y de la división de la célula, vamos a hacer un pequeño repaso en las diferencias que hay entre las células prokaryotas y las células eucariotas. Las células prokaryotas, que recordad que son las que poseen las bacterias. Aquí he mencionado dos tipos de bacterias, ahora mismo no tienen importancia. Unas son bacterias actuales y estas son primitivas, arqueo, quiero decir, antiguas. Las bacterias, las células prokaryotas son más pequeñas, no tienen motor nuclear, su DNA está libre en el citoplasma, en una zona que se denomina nucleoide. El DNA solo tiene una molécula de DNA, solo tienen un cronsoma. Y aparte de eso, prácticamente no tienen muchas cosas más, porque no tienen órganos, no tienen citoesqueleto. Tiene una pared celular, pero su composición química es distinta a la que presenta las células vegetales. Y lo resto tampoco nos interesa mucho. Sí, una cosa más. El metabolismo. El metabolismo significa las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula y que le sirven para conseguir energía a partir de los nutrientes y utilizar esa energía para fabricar sus propias sustancias. Y aquí habla de dos conceptos que son importantes. Dice metabolismo aeróbico y anaeróbico y lo comparo con las células eucariotas que tienen metabolismo aeróbico. Aeróbico significa que usan el oxígeno para que pueda funcionar este metabolismo. Y anaeróbico significa que no utilizan el oxígeno. Las bacterias pueden vivir, tanto si hay oxígeno como si no, no todas las bacterias pueden vivir en ambas condiciones. Quiero decir que hay bacterias que viven si hay oxígeno y hay otras bacterias diferentes que pueden sobrevivir aunque no haya oxígeno en el medio. Si comparamos esta tabla con lo que nos dice sobre las células eucariotas, en primer lugar vemos qué tipos de organismos tienen células eucariotas y hay cuatro grupos. Los protoctistas, que son las algas, los protozoos y un tipo de seres vivos un poco especiales. Los hongos, las plantas y los animales. Las células eucariotas tienen mayor tamaño que las pocariotas. Sí tienen envoltura nuclear, que es la principal diferencia, es lo primero que se dice siempre. Eso quiere decir que el DNA no está libre en el citoplasma, sino que está separado de él por una membrana que se llama membrana nuclear. Y además ese DNA, no solo hay una molécula de DNA en las células eucariotas, sino que hay varias moléculas y forman una estructura llamada cromatina. Y aparte de eso, pues hay distintos órganos, como habíamos mencionado anteriormente, cada uno de ellos se encarga de realizar una función diferente, como conseguir energía, fabricar sustancias diversas o mover sustancias por dentro de la célula. Vamos a empezar a hablar del núcleo, que es lo que más me importa de esta lección. Aquí vemos un dibujo de cómo sería el núcleo aislado, en el cual vemos la membrana nuclear, que como se observa en el dibujo es doble, hay dos capas diferentes, la membrana nuclear interna, que es esta de aquí, y la externa, que es esta de aquí. Y en su interior encontramos el ADN, el DNA, que está formando esa estructura que se denomina cromatina. Si analizamos cómo es ese DNA, aquí tenemos los distintos grados de condensación, de empaquetamiento, de lo apretado que está ese DNA dentro del núcleo. Cuando está totalmente estirado, pues esta es la imagen típica que se tiene de la molécula del DNA, que es una doble hélice, una doble espiral. Son dos hebras, dos cadenas de las sustancias que forman el DNA, que se llaman nucleótidos, enroscadas una alrededor de la otra. Pero esto ocupa mucho espacio. Entonces, para poder ocupar menos espacio, este DNA se va empaquetando cada vez más en distintos grados. Esto tampoco tiene importancia en los nombres que tiene ni cómo lo hace. Pero, al final, lo que se obtiene cuando observamos una célula que está en división, por ejemplo, de una cebolla o una célula humana, si vemos su DNA, lo que vemos es esto de aquí, que es el mayor grado de empaquetamiento, de condensación que tiene el DNA, y que se llama cromosoma metafásico. Esto es una imagen real, una fotografía, realizada con un microscopio electrónico. De manera que se puede ver un cromosoma. Esto es un dibujo de ese cromosoma, en el cual podemos ver las partes que tiene. Si lo dividimos con una línea así vertical, podemos separar la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda y la derecha se llaman cromátidas, como dice aquí. Y esta cromátida, esta de aquí, son dos moléculas de DNA que son idénticas entre sí. Y se denominan cromátidas hermanas. Si lo dividimos por una línea horizontal, podemos separar la parte superior de la parte inferior. Y entonces hablamos de los brazos. Estos son los brazos y estos son otros brazos. Y entre ellos hay un estrechamiento, que se llama centrómero. Y ese estrechamiento tiene mucha importancia. Con la manera en que los cromosomas se separan en los procesos de división celular, de los cuales hablaremos más adelante. Que son la mitosis y la meiosis. Aquí vemos una fotografía de los cromosomas de una célula. En este caso es una célula humana, una célula nuestra. En la cual podemos ver que los cromosomas aparecen en parejas. Y los cromosomas se llaman con un número. Estos son el cromosoma 1, el cromosoma 2, el 3 y así sucesivamente. Si contamos, podemos ver que en cada una de nuestras células de la especie humana hay 23 pares de cromosomas. En total son 46. De cada par, uno lo heredamos de nuestro padre y otro lo heredamos de nuestra madre. Por el hecho de tener dos copias de cada cromosoma, se dice que nuestras células y nosotros como organismo somos diploides. Y eso se representa con esta grafía que es 2N entre paréntesis. Esto significa diploide. Y vuelvo a repetir, eso quiere decir que la célula que es diploide o el ser vivo que es diploide tiene dos copias de cada cromosoma. Si miramos la imagen que tenemos aquí en el medio, esto representa una célula reproductora sexual, un gameto, que es como se denominan de forma genérica. Puede ser un espermatozoide o puede ser un óvulo. En los gametos no hay dos copias de cada cromosoma, solo hay uno. Y por lo tanto a esas células se les denomina haploides y se representan como N. N significa haploide. Si comparamos unos cromosomas con otros, se pueden distinguir entre sí por la forma que tengan y por el tamaño que tengan. Fijaros, aquí tenemos los cuatro tipos de cromosomas que hay según su forma y su tamaño. Si miramos estos dibujos y los comparamos con las fotografías de aquí, podríamos identificar cada par de cromosomas a qué tipo portenece. Por ejemplo, los cromosomas 1 son de tipo metacéntrico, porque el estrechamiento que tiene ese centrómero de aquí está en el medio de los dos brazos. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en el cromosoma número 21, son de tipo telocéntrico, porque ese estrechamiento está en el extremo de los brazos. De manera que realmente parece que solo hay dos brazos y no cuatro. Aquí hay cuatro brazos, los dos de arriba y los dos de abajo. Y aquí estos dos de arriba son tan pequeños que son insignificantes. Entonces, a esta representación de los cromosomas de una célula se le llama cariotipo. Y en el cariotipo lo que vemos es todos los cromosomas que tiene una célula, que son típicos de la especie. Eso significa que si yo cojo una célula, analizo, saco sus cromosomas, les hago una fotografía y los represento como están puestos aquí. Y veo que hay 46 cromosomas. Eso es una célula de una persona, es una célula humana. Si fuera una célula de cualquier otro animal, no tendría 46 cromosomas. Y diferenciamos los cromosomas no solo por el hecho de que sean más grandes, más pequeños y por su número, sino porque hay dos grupos. Veis que hay 22 pares que se llaman con un número y otros dos que se llaman con una letra. Los que se llaman con una letra son los cromosomas sexuales y son aquellos que determinan el sexo del individuo. Son los cromosomas X y Y. De manera que en la especie humana y en todos los mamíferos, un organismo que tenga un cromosoma X y otro Y es macho. Y un ser vivo que tenga dos cromosomas X es hembra. Al resto de cromosomas que no son el X y el Y se les llama autosomas. Entonces, como dije antes, cada cromosoma es una molécula de ADN, de DNA. Y esa molécula de DNA, su función es guarda la información genética. Y lo guarda en forma de fragmentos de trozos que se denominan genes. Los genes que están en el cromosoma 1 son propios de ese cromosoma y son diferentes de los que hay en el 2, diferentes de los que hay en el 3 y así sucesivamente. Y toda la información genética es responsable del aspecto físico que tiene una persona. Por ejemplo, de qué color tiene los ojos, de si su pelo es rubio, moreno, pelirrojo, de qué color tiene la piel. De todas las características físicas externas observables que tiene el individuo. Pero también de todas las características internas que no se ven a simple vista. Pero que son las que determinan cómo funciona la célula y cómo cumple las funciones vitales la célula y el ser vivo en general. ¡Gracias!